La Universidad del Magdalena logró resultados satisfactorios en el Índice de Desempeño Institucional durante la vigencia 2019, medición realizada a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAC, que responde a la adopción del modelo integrado de planeación y gestión en las diferentes instituciones de educación superior públicas. Recientemente se publicaron los resultados del Índice de Desempeño Institucional FURAC en su vigencia 2019. Para la Universidad de Magdalena realmente los resultados han sido muy satisfactorios. Llevamos dos años consecutivos participando de este ejercicio, donde se va mirando la adopción del modelo integrado de planeación y gestión en las diferentes instituciones públicas. De las 20 universidades que ha participado, la universidad en 2019 quedó en el décimo lugar, donde vamos subiendo. En las universidades de orden territorial somos la quinta con un mejor desempeño institucional y eso sin duda es un reflejo del modelo de buen gobierno que la universidad viene implementando. En su segundo año consecutivo participando de manera voluntaria en este ejercicio de evaluación, la Alma Mater obtuvo un notable avance con un puntaje de 70,5 sobre 100 puntos, con el que se superó el promedio de las instituciones, que está en 68.6. Subió al quinto lugar entre las universidades de carácter territorial y al décimo entre las 20 participantes. También se destacan los 10 puntos que subimos en la política de gobierno digital. Realmente la universidad, no sólo digamos en esta coyuntura de la pandemia, sino desde hace tres, cuatro años, viene desarrollando todos sus procesos de comunicación y también muchos de gestión a través de canales digitales. Por último, las otras dos políticas son el tema de racionalización de trámites y la política de planeación institucional, donde también subimos ocho puntos y que es un reflejo de ese enfoque de planeación adaptativa y sistémica en la que venimos consolidando nuestro nuevo plan de desarrollo 2020-2030. La mejora en el posicionamiento de la Alma Mater en el índice de desempeño institucional PURAC es la evidencia de que la universidad siembra acciones para fortalecer su gestión y crecer como institución desde su política de integridad y buen gobierno. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.